Para hacer esto, que se va a rovir para que no se haga, que no se haga arroces, que no se haga arroces. Si cuesta para hacerlo. Ya está quedando el molito. La verdad es que el humo es muy picoso. El humo. A ver cuando le vean el video. A ver si no les... Si no les chilla. Les chilla los ojos. ¿Este molito ya va a estar listo o no? Si. Este es la famosa chepte. Si no le hacen comida. Si no les chica. Se pueden hacer... Esa parte es chile. Y cuando ya están los chiles, entonces ya no pueden ser ingredientes. Si va a hervir con así, se va a asar poco, se le pierde sabor. por eso luego ya no sale el arroz y luego cuando ya está otra vez ya le sueltas la verdura primero lo deja aquí y ya y le suelta el clavo en la canela y luego que hierva otra vez ya que lleva eso le echa la verdura si la espuma aquí arriba mira ahorita tiene esto como tipo espumita eso todo se le va a perder entonces cuando ya se le perdió ya está si así nomás vas a empezar a servir pues todo ya le pasa ajá hasta que rompe hasta que rompe como la sopa que se le hace la espuma y hasta que cierre bien entonces tarda mucho las tortitas así es tan raro así es tan raro así es tan raro así es tan raro que te cuesta bien que te cuesta bien sí ¿a poco? sí entonces es para que salga un rico mole ajá mmmm y ya llegó todo el toque allá las porcolatas que sí, ya tienen un cosón loco. Entonces va a quedar un rico mole hoy, vamos a cenar. ¿Qué mero va a estar? Que es lo que te dije. ¡Órale! Ya se le está quitando toda la espuma. Entonces quitándolo, ya está listo. ¿Ese ya está listo o no? Ya está listo. 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 Muy sabroso. Mmm. Un bolo. Un bolo. Un bolo seco. Un bolo seco. Ya está listo, con una caguamita. Ya se está preparando tortitas, tortitas, tortuguitas, estoy haciendo tortuguitas. Ya está listo, ya está listo, ya está listo.